Se invade, se invade, gente Se invade, se invade Aquí vamos a necesitar Ankh Así que me lo pillaré de segundo, creo Vale Yo he pillado un Prensier primero, eh Si, está bien Más vale que la de Zila no nos haga lo mismo Claro que si, va a tirar el 2 en el espino Bueno, pues si tirar el 2 es irrelevante Pues tienes que stunearle, Julio Al final nos queda Si viene, me refiero a saltarle Stunearle Bueno ya no, porque has tirado el salto Me refiero, era antes de Nos da, nos da o no? Si, para el 2 si Si, si, claro Coño que viene de aquí el Zila ¿Lo aseguráis y ya no? ¿Estamos bien? Pensé que estaba más vida Estamos bien, estamos bien No tengo nada, eh No tengo el 2 todavía No tengo nada, eh No tengo el 2 todavía La wey, la wey ¿Se ha llevado la wey la Zila solo? No vas a poder pillar el blue Si, pero me pilla el blue Vamos al speed Vamos al speed, vamos al speed Vamos al speed Vamos al speed Intentando Me caaaaaaay Te guiaaaay Te guiaaaay Te guiaaaay No sé si llega el Stunz Eh Zila sin nada Cuidado uno Ya, yo he presentao Cuidado, chavales Uy, qué rico se gira, ¿eh? ¿Puera eso, no? Chichi, qué rico ha estado Ah, que se absorbe básicos Cuidado No, a uno Bueno, mates a los dos A los tres No tengo nada todavía Me he echado de los Kulda Ah, qué putada ¿Sabes R, D, eh? ¿Qué te pasa con lo de los Kulda? No, tú no, digo el guayo Ah, que no, que no tienes Sí, sí, es buenísimo, cabrón ¿Mohón? ¿Mohón? No lo sabes Son tres segundos, ¿no? ¿Y qué? ¿Para lo que me da lo otro? No, ya no ¿Pía el rojo, pía el rojo? Tengo, me quedan 30 segundos de esto No, si tú no Me fío, el que tiene daño es mi comba Eh, se ha tirado a Zila, full, eh Vale, la canción, Dios mío No sé ni cómo lo ha matado a Rob Bieber Es el fuego Por el fuego Pero bueno ¿Te ha llevado la doble? ¿Sabes Luz? No vamos a decir nada Yo me tengo que ir ¿Me pueden manejar por decirle un pavo buceado? ¿En qué? ¿En el chat? Hombre, no Este con ulti Eh, están aquí, Julio Sí, sí A solo ese, eh Para decirle llegando en medio Vuelvo Que nos faltaban 50 de oro Yo es que no tengo mucho manaje Así es fuerza ulti Vale Ese, ese azul tenemos que hacerlo Me ha quedado Au Yo hubiera saltado por el blue Ya Antes que no lo roben Yo no voy a intentar llegar La Zila todavía tiene ulti Pues a mí Que va, que va La tiró, la tiró La tiró antes, eh Sí Ya ha muerto instant o qué Eh Pues a mí el de cooldown me parece muy bueno Barça o Madrid Pichada mía Mírame la puta gorra, tío El del daño El de protección es bueno Por tirar algo El de protección está muy bien El de daño a veces se te olvida, sí Yo prefiero el de CD La verdad Bizz de Zila ¿Cuá? ¿Has lo Bizz? Ha paniqueado Hostia, tú Se ha cagado My heart strengthens Free your soul Free your soul No va a ser a mi compa Es más que nos ha tocado contra Paquito No GG, eh, tío Jajajajaja Fue la torre ya Cuidado A ver, Red Ya, por la luz Buena Sub-Luke está, ¿no? Eh, sí debería. Agarrá un 3, agarrá un 3. Cuidado. Qué grande. El 2 lo puedes tirar a través del muro. Uff. Uff. Joder con la cura. La cura es una burrada. Me tiraron una de vida ahí. Ah, joder. Me voy. ¿Cuánto cura el varón? O sea, ¿qué cura? ¿Dos? ¿Dos hits, no? Uno que es... Buena pregunta, tío. Míralo, míralo. Flat heal. ¿Qué hablas? Y después un missing health heal, dice. ¿Esto cómo va? O sea, en función de salud que te falte. ¿Qué cojones? ¿Qué dice dos melas? Ah, pues sí. Es missing health heal. Un 7,5 y después un flat. De 140 más un power. ¿Qué vas, Alejandro? Tengo el... El este. Tengo el emperos. Podríamos. Podríamos. Pero vamos, tengo el emperos. Me tiran aquí. Hay una lluvia de aquí. Se me está pegando a fuego. Un saludo. Caño de un beast, tío. Y el otro no vea el attack speed que tiene. Cuidado amigo, que pique al final. Si mis compas están tackeando, el blue rojo. Podríamos ir al fire y alza, pero... ¿Vienen Robbiver? No tenemos al spot y Julio, me han engañado. El blue, el rojo, el rojo. Hombre, no sé por qué están luchando. Tendré que seguir investigando. Pero me he comido un anuncio que me está molestando. Sube el 2 antes que el 3. A mí me gusta más que el 3. Me da un poco el palo. Bueno, esta partida igual me debería haber subido. Pero si no me lo cortara de fila. Es que me aprecio. Solo tiro para huir o acercarme para meter saltos. Me voy. No me molestes. Pesao, loco. Vale. Y ese, ¿por qué no se ha llamado? Mierda. No ha activado el Dani. Salto para que no me de el 2. Pum, me da el 2. Tenemos un golo, tío. Eh, yo cuando... Bueno, vamos a ver si podemos terminar este game. Que me voy en un momento. Que tengo que hacer una cosa. Vale. Juega con las Wels y eso. He tardado un rato. Vale. A ver si podemos terminar rápido. Así que vamos a ir al fire. Voy a buildear esto. Vale, rapidito. Espérate. Sí. Vamos a ir al fire cuando esté el Julio, ah. Ya pillo a Lang. ¿Dónde está, tío? El Pesty. Aquí. Me pillo Pesty ya, ¿vale? Y Ang. Eh, Lang hacía más daño, ¿no? Han puesto un guard. Va. Pues vamos... A baitear en fire. A ver si podemos. No, quizás debamos... pokearles un poco. A ver. Si salen, podemos pegarnos. Hombre. Yo puedo tanquear eso de gratis. Se me está pegando aquí. Like a malito. No, no, no. No, no. Hay que ir a por ellos si nos están pegando, Julio. Como pega este bicho, ¿no? Sí. Tienes mucho ataque speed. Tienes divino el oro, Pipe. Sí. Vamos, Pipe. ¡Hostia! Me he cometido la ulti. Sinceramente no sé qué coño me está dejando uno de vida toda la team, Pipe. Pues hay que... Hay que dar... No sé, algo... Hay falta daño. Y no debería faltar daño. Tenemos mucho daño. Vamos a hacer buffo. Se va a alargar al final esto más de lo que... Vale. Sí, le hay que asegurar. Y yo tengo un cd altillo. Joder, tienen contagio. Rojo. Oye, a veces yo me faltaba algo, cabrón. Claro, contagio. El puto contagio, un tío. Estoy cuajado, hermano. Están aquí, ¿eh? Y vienen a por mí, tío. Cuidado. Cuidado, Pipe. Este va atrás. Me voy. Va, ya tengo el desto mejorado. Qué pesado eres, Wanzhou, hijo. El Robbibus no tiene todavía la penetración. No, no me ha hecho aún. No me da. No me da para. Mira, Robbibus está muy low. Chime Robbibus. Oh, bueh. Están muy lows eh, yo creo que los podéis matar Deberíamos Mira que le he tirado, el shell y el 2 a los 2 Son muy tankies Yo tengo la penetración ya, o sea que Le he metido, le he metido el bocado Miguel en tu ulti No se si es que no lo has puleado justo porque lo estabas chupando tu Pero que cojones Que te lo he quitado o que No, no Que me he girado porque ya los pibes justo había muerto Y ya estaban fuera de mi rango He intentado quitárselo, ¿sabes? No sabía si te lo iba a quitar Pero se está complicando Juega con que si Luego le daré con el huarchi Se está complicando la cosa Voy a ir a mejorar los activos Va, he pillado el ank para hacerle más daño A ver si Entre el 20% más de daño Y el frenzy Queda un 10 Y que yo tengo la penetración ya O sea, se va a notar No se, deberían volar En este tiempo deberíamos ganarlo fácil Y este está aquí Me pica un ojo ¿Sabes el red, eh? Yo quiero el red, sí Está en medio ahí A ver si Tira sin dash A ver si A ver si A ver si A ver si Coño detrás La verdad Aquí si la debería morir Vale Ya no tengo un healing Buen shell Ahí Joder No ha faltado un cooldown Y no tengo un minion Nah, deberíamos haber ido a por el Phoenix No podemos Joder Y luego que se va a alargar eso Y luego que se va a alargar eso Ya 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 Están otra vez un puto hit Por favor, matadlos No se, no se, no se twice Yo. I He You look The same That is there The Siva, eh Details No mais No mais Hmm I No mais I W Chic No sé si pillarme divino O un etéreo La verdad Hay que hacer los bufos Que se me había el contagio Un tío Es que es de tonto Con lo roto que está Arma Te van Van Estoy llegando Estamos bien Estamos rojos aquí Pues la desfila va pillando vil Desfila sin bits Desfila va pillando vil Están los warrior aquí El shiba va ahí por detrás o qué Nice Nice Ok dale Four Fanny 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 ¿Qué podemos? ¿Puede ser? ¿Lo podemos focar bastante? Tengo un doble shell ¿Tiro shell? Esperad para el siguiente ¿Qué? ¿Qué? Te has lo otro No puedo más Pero... ¿Qué va? ¿Qué locura? Me ha quitado 800, se va a ser consexivo en un second, eh Hemos fraudeado ahí de una manera, tío 40 segundos Nos van a tirar to Nah, son las torres, yo creo Nos van a tirar a Fenix El titán no, pero Qué manera, tío Es absurdo, eh, Warriors No he hecho segundos No estamos iguales Pita, coño Estoy muerto, creo Es un minuto muerto, tío Sí, sí, es una burrada Dios mío Esa partida Vendro, pibe Voy a que voy a hacer esta No, esto es el primer, tío, prioridad Que no están Sí, puede estar perfectamente ahí escondido en la jungla Y te hubieran pillado Su Fenix aparece antes Está aquí el Siva Cuidado, cuidado, Blink Sí Ah, que mete silencio también Bueno, deja de hacer cosas que no es que hacen Es por el item ese Ah Sí, es básico Van a fail Puede que hagan Fire, eh Sí 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 lo han hecho, sí Medio irrelevante, la verdad Sí Sí No, 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 no No lo han hecho, sí No, no 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 es mala lucha, hay algo que tiraron Riffix Aquí estás solito, mi compa Estoy volviendo RobyB está muy lejos Voy a tirar el Riffix de toda forma ¿Por qué no se lootea? Tiremos Fenix, eh No va a ser que no No, no, no tiramos ¿Quién me ha follado así? La estira con Divina, creo Hay que pirarse El 2 es inmunarruts Con esto es inmunarruts Con el 3 ¿En serio? ¿Ponchito? ¿No? ¿Qué va? ¿Qué va? El Wanyu Ya picha pero lo ha tirado Pero a Tarden hace efecto, ¿no? Bueno Se ha sacrificado Bueno, pues hay que ir, ¿no? A fuego, supongo Son 45 segundos Como no tiremos el Fenix Bueno, te pillo full H Sí, yo creo que el Fenix lo tiramos Ya, pero no nos pueden desgastar Porque ellos van a salir nuevos Los vips Pero no queremos ir ya Para allá Sí, pero si el Julio no está No podemos ir los maguitos Ah, vale Vamos a tirar un mojón, creo yo Ya Hay que forzar y tirar Fenix disengage, ¿eh? Yo veo Va a venir el otro Sí, vámonos Veo a ver si está el Red Pero se lo habrán hecho antes, supongo Ah, pues no está aquí He pillado divines No sé si he sido muy greedy ¿Qué activos quieres, mío? Pues... Te tienes que pillar el Frenzy Que da mucho daño El que va degradando Y el mismo soy que yo Para que se refresca, no Estás buena Uff, menos mal Casi Dropeamos Por... Lo malo es que hemos tirado todos los activos Bueno Ya, un buen día Pues eso Yo he tirado Lang también Para que no se curara mucho mi compa Joder con el silencio 10 fila Vale Es titán, titán, tira ¡Hostia! Me he comido el S Al bordecito Que falso ¡Que falso! Uff, Dios mío No, nogeto Nice Bueno No, nada